Me faltan palabras, me faltan pasiones Me faltan instrumentos, me faltan acordes Se acabó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado, no quiero decir lo que siento Porque una vida no me da para cantarte Una vida no me da para cantarte Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad Una vida no me da para cantarte Una vida no me da para cantarte Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad No todo está dicho, no, no todos lo saben Que iré a las naciones y haré mil grabaciones Me inventaré una alabanza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Con Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad Una vida no me da 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 Una vida no me da